Hola amigos de Youtube, aquí es Sante, antes de nada suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún video sobre Let's Hunt Y hoy os voy a enseñar a como conseguir el huevo de... 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 de Mazzic, ¿vale? Necesit... eh... fuego... eh... vale Necesitaremos... eh... chelerers, así que ya lo soy Y... eh... tened... eh... al lado, veis esto mapa de Let's Hunt A... y tenemos un altar, ¿vale? Eso de huevo Y tenemos que buscar huevos por el mapa y ponerlos en el altar Así que... eh... estos huevos salen por la zona de Let's Hunt O sea, por esto, ¿vale? Entonces, buscar por ahí Poner los huevos en el altar y cuando ya los habráis puesto todos, os quedáis en el medio, ¿vale? Si no entendéis, eh... lo volvéis a... os lo volvéis a poner Pero bueno, eh... entonces voy a ir buscando... ex... Claro, que la cosa es... está bastante difícil porque... mmm... Es que estos huevos salen... a ver, para alrededor de este mapa Pero... mmm... encontrarlos es difícil Así que voy a poner cámara rápida No... ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.